Una de las grandes conclusiones es que necesitamos que la población comprenda. Podemos tener millones de bombas fumigando diariamente. Eso solo va a afectar positivamente en eliminar el 10% de los zancudos. Usted en su caja puede tener una bomba y hacerlo todos los días. Usted, lo único efectivo aquí es destruir el criadero del zancudo. Y eso lo tiene que hacer cada uno de nosotros, en su casa, en el lugar de trabajo y de igual manera en todos los sectores que ya son públicos. Vamos a crear un fondo a partir de hoy que vamos a descentralizar a cada municipio a petición de la Asociación de Municipios de Honduras con parámetros sumamente claros en el marco de la emergencia de Sinajer y la emergencia también que cada municipio ha decretado o va a decretar. Estamos hablando de que estamos manejando solo por esta emergencia más de los 250 millones de lempiras en una serie de actividades. El dengue que está ahora en la zona, en la región y en el país es un dengue que mata. El 80% de las víctimas son de 19 años o menos. Miren bien lo que nos dijo un técnico hoy. Son cuatro enfermedades apenas las que conocemos hasta ahora en Honduras por efecto en el país que transmite el zancudo. Apenas cuatro. Pero hay 15 en fila que pueden llegar.